Muy buenas tardes, honorable audiencia de esta estación. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Gracias por estar ya en sintonía de su programa de esta tarde. Estamos verdaderamente agradecidos con el cielo por una oportunidad más de seguir compartiendo la palabra de Dios a través de las profecías, continuando con la serie titulada La Octava Visión de Zacarías, situada en el capítulo 6 del penúltimo libro del Antiguo Testamento. Antes de entrar en materia y de orar, vamos a tener un pensamiento de meditación en el libro Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, la página 33 y 34. Cuando se os pida que escuchéis las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras no lo hayáis investigado prolijamente, profundamente y de forma detenida, y sepáis por la palabra de Dios que no es defendible. Debemos de investigarla, debemos de profundizarla y no condenarla inmediatamente en la escuchemos. Si yo tuviera la oportunidad, dice la mensajera del Señor, hablarían los alumnos de todas las escuelas sabáticas del país e iglesias en general, suplicando fervientemente en alta voz que acudan a la palabra de Dios en busca de la verdad y la luz. Dios tiene preciosa luz que ha de impartir a su pueblo justamente en este tiempo. Y vosotros debéis esforzaros fervorosamente en vuestra investigación para poner la mira nada menos que en un conocimiento cabal de todos los puntos de la verdad, a fin de que en el día de Dios no seáis hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Palabras de Dios. Debemos de ser entendidos en todos los puntos de doctrina, a fin de no ser hallados faltos en el día del Señor, no habiendo vivido de toda palabra que sale de su boca. Debemos de verdaderamente ser entendidos en todo. Nunca debe haber prejuicio en nuestras mentes o en nuestro pensamiento a nuevos mensajes, a nueva luz, a nuevos rayos de luz con respecto a puntos hasta hoy desconocidos en la Escritura. Meditando en ello, vamos a orar, entraremos en materia, en la continuación del estudio del capítulo 6 del libro de Zacarias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Venimos ante ti, Señor, en esta ocasión más, suplicando la bendición directa del cielo, del alto trono de la gracia, Señor, para poder llegar a ser tus súbditos de forma leal. Acompáñanos, Padre, en el transcurso de este tema, que es muy importante, la visión de Zacarias, que busca establecer certidumbre al glorioso futuro que le espera a la Iglesia hoy en día. Aquellos que aún todavía dudan, Señor, puedan tener claros el hecho de que tú tendrás un pueblo puro y leal en el fin del tiempo. Danos de tu espíritu, Señor, para poder comprender tu palabra en esta tarde. Honrado y glorificado seas tú en todo momento. Amén. Hemos estado considerando toda una serie de temas acerca de la octava visión de Zacarias, situada en el capítulo 6 del mismo libro, correspondiente a los dos montes de bronce y los carros alados por caballos. Procedemos a analizar ahora los caballos, los tipos de caballos, sus colores y su significado. Puedes leer del libro de Zacarias, el capítulo 6, los versículos 2 al 8. En el primer carro había caballos rojos, en el segundo caballos negros, en el tercer caballo blancos y en el cuarto caballo caballos overos y baños. Entonces pregunté al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? El ángel respondió, estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro de caballos negros va hacia el país del norte, los blancos van hacia el norte detrás de ellos, los overos van hacia el sur, y los caballos vallos y vigorosos salen a recorrer toda la tierra. Verso 8, entonces me llamó y me dijo, Míranos que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Interesante la descripción, ¿cierto? Si tomamos acá cuatro carros y cinco distintos tipos de caballos. Sí, cinco distintos tipos de caballos. Notamos que en el primer carro, el carro es alado por caballos de color rojo. El segundo carro, que va hacia el país del norte o a la tierra del norte, es en otras versiones, es guiado por caballos de color negro. Después de estos, hay caballos de color blanco que van tras los caballos negros a la tierra del norte. Si en sus versiones dice la tierra del este, el oeste o el sur, está mal. Tienen que ir atrás de los caballos negros a la tierra del norte. Y notamos que en el cuarto carro hay dos tipos de caballos. Si usted tiene la versión King James en inglés, notará que al primer tiro de caballos le llama grisons o grises, o veros, que es otra palabra también. Y a los caballos fuertes le llama bay horses o caballos vallos. A su debido tiempo llegaremos a este carro. Vamos a comenzar en primera instancia por el primer tipo de caballos, los caballos rojos, los caballos negros y blancos, que será el objeto de estudio de esta tarde. Un punto a destacar muy relevante acá y a leer detenidamente es de que los caballos rojos no tienen una dirección, no tienen un destino, no se mueven. Mientras que los caballos negros van al norte, los blancos van tras ellos, los caballos overos o grises van a la tierra del sur y los caballos vallos se afanan por recorrer toda la tierra. Un punto a destacar muy importante y relevante en cuanto al comprendimiento de quién compone este pueblo. El asunto es más que obvio de que los caballos son de color rojo. Y sabemos que el color rojo significa sangre, en este caso derramamiento de sangre. Puede también significar un color granate o un color bermejo, que es rojo también, según dice ahí símbolo de pecado. Pero noten que estos caballos, como dice el verso 4 y 5, salen delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, no puede haber en ellos pecado. O no están manchados o el color rojo acá no puede denotar pecado. Si dijera que estos vienen de Satanás, por supuesto, el color rojo, granate, acá, lo que sea, sí podía estar simbolizados o llenos de pecado. Pero estos cuatro vientos o caballos o siervos de Dios vienen delante de él, se han presentado delante de él o tienen su espíritu como mensaje. Por lo tanto, a destacar el hecho de que estos caballos son de color rojo, mensajeros de Dios, simboliza un martirio, simboliza derramamiento de sangre. Vamos para ello al libro de primeros escritos. El libro de primeros escritos. Primero en sus escritos, página 18. En el trayecto, encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje o del paisaje, en este caso, el paraíso. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. ¿De qué color era el borde de sus vestiduras? Dice la hermana Huaytacá, rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Es un grupo de remidos, es un grupo de salvos. Cuando los saludamos, pregunté a Jesús, ¿Quiénes eran? Y me respondió. Jesús responde a la pregunta hecha por el marahuayt. ¿Qué eran mártires? ¿Quiénes eran mártires? Que habían sido muertos por su nombre. Nos acompañaba una innumerable hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. ¿Qué representa el color rojo? De la misma palabra del testigo fiel, o sea, Cristo Jesús, viene la respuesta. Mártires. Mártires. Aquellos que habían perdido la vida por causa de Jesús. Notamos, y ya quedamos claros hasta acá, de que después que se acabaron la pureza y la magnificencia, el poder del primer monte de bronce, la iglesia es identificada o simbolizada por los carros alado por caballos. Por lo tanto, lo que le siguió al primer monte de bronce fue el martirio de aquellos que buscaban sostener en alto la bandera de la sana doctrina. Y aún, y aún, desde el primer monte de bronce comenzó a contemplarse el martirio con los apóstoles, con los discípulos. Un registro de ello lo tenemos en la muerte de Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos, versículos 54 a 60. Y de mano de uno que después vino a ser un portaestandarte del apóstol Pablo. Este contemplaba y consentía en la muerte del mismo Esteban. Esa historia la encuentran en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 a 60. Lo encontramos también de la persecución que se desató en toda Jerusalén. Por parte del acusador y el perseguidor de los cristianos en ese entonces era Saulo, antes de que su nombre fuera establecido a cambiado como Pablo. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 8. Pero en el conflicto de los siglos hay un capítulo titulado, es el capítulo 2, donde se titula La fe de los mártires. La persecución y el martirio se incrementó conforme fueron bajando los fieles de Dios a la tumba. Y quedaron pocos fieles nada más y el paganismo entró en la iglesia y aquella gran multitud que no estaba dispuesta a someter sus costumbres, sus tradiciones bajo la verdadera y sana doctrina, persiguieron a los pocos fieles hasta darles muerte. Aunque el Señor siempre tuvo fieles a través de todas las edades, de tal manera que la verdad se mantuviera alta hasta hoy en nuestro tiempo. Para ello vamos al conflicto de los siglos. Vamos al conflicto de los siglos, capítulo 2, titulado La fe de los mártires. Vamos a leer, por supuesto, todo el capítulo. Viremos y viajaremos a través de ciertas páginas. Vamos a leer la página 43, 44, 45 y 46. Ciertos párrafos. Dice la página 43. Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado de en medio de ellos. Hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos, vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostónica. ¿A quiénes? A la iglesia apostónica. Y penetrando aún más en lo porvenir. Habrían de azotar en principio la iglesia apostónica. Y penetrando aún más en lo porvenir. Su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución. En unas cuantas declaraciones breves, de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimiento que él le tocaba o que él le tocó que pisar. La enemistad que contra el Redentor se despertó en aquel entonces iba a manifestarse en contra de todos los que creyesen en su nombre. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se conigaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo, otra vez esta palabra clave, el paganismo, la falsa religión liderada por Satanás, el paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares, los del paganismo, sus templos y sus altares serían derribados. Y reunió sus fuerzas para destruir al cristianismo, encendióse el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron viptuperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos, muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios y ignorantes. Todos eran muertos sin misericordia. Martirio, que comenzó con el pueblo apostólico, la misma persecución que Saulo emprendió en contra de los cristianos, y que aún el mismo pueblo judío, amparado con las autoridades romanas, llevó sobre los cristianos, y que se extendió esto más allá, hasta los valdenses, hasta el pueblo de Dios durante la misma o previa Edad Media, y después de la Edad Media también, pero con más acérrimo poder en tiempos del gran emperador Constantino, cerca del siglo 300, perdón, del siglo III después de Cristo Jesús. Pero comenzaba uno del apóstol Pablo, continuamos la lectura. Ahora, le voy a portar la página, o sea, la página 44. Estas persecuciones, dice, estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, ¿en qué época volvió Nerón? Haga Google ahí, en sus aparatos electrónicos, y vea que Nerón reinó sobre el imperio romano cerca del año 63 al año 83, 84, después de Cristo. Cerca del tiempo del martirio del apóstol Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Esto continuó después. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes, y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres y pestes y terremotos. Recuerden, el paganismo había previsto el hecho de que, si el cristianismo crecía, sus templos de idolatría y sus templos de falsas costumbres y paganismo, iban a ser derribados y el cristianismo habría de triunfar. Y no es el plan de Satanás, ello. Por lo tanto, inculparon de los males del mundo a los cristianos. Aún desde el tiempo del reinado de Nerón, emperador de Roma, en la final de la historia del apóstol Pablo. Y esto se extendió por muchos siglos en adelante. Continuamos en la página 44, vamos a la última línea, y luego nos pasamos a la 45, donde dice. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad, y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, en cavernas se ocultaron, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Impresionante, impresionante. Era tan la esperanza de ellos de una vida mejor, de una vida celestial, que todas las vivicitudes que contemplaron y pasaron eran como nada delante de ellos. Veamos que el enemigo, en estos siglos, bajo el imperio de Nerón y muchos de los otros emperadores, aún Constantino, en el siglo III después de Cristo, cambiando o titulando el sábado como una fiesta judía, donde se incrementaron más las persecuciones sobre el pueblo de Dios, y especialmente aquellos que guardaban el día sábado, cumpliendo de esta manera Mateo capítulo 24. Satanás cambia, cambió su estrategia. Vamos a la página 45. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Escuche bien, por su derrota los cristianos triunfaban. ¿De qué manera? Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma, el ejército romano. Se salió de sus medios. Y es por esto de que la bestia indescriptible viene a hacer ahora pasar de su forma de estado pagano, o la Roma pagana a convertirse en una Roma eclesiástica o cristianizada aliado al poder civil romano con el poder religioso para poder conquistar toda Europa y no solamente el territorio que hasta entonces dominaban para de esta manera someter al cristianismo bajo su bandera. Era un plan de Satanás verdaderamente. Dice que estos cristianos triunfaban tanto que se fueron o estuvieron lejos del alcance de las águilas romanas o de su ejército. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, le dijo este cristiano, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. Me recuerda también las palabras de Martín Otero. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos, les dijo este, más somos cuando derramáis más sangre que la sangre de los cristianos es semilla. Es semilla. Entonces, Satanás cambió la estrategia. Dejó de matar y matar y matar y matar tantos mediante el imperio pagano romano influenciados por Satanás y el paganismo mismo, ya dando indicios del inicio del papado, de la autoridad eclesiástica, ahora y también en la siguiente lectura nos introduce al periodo de los caballos negros. Vamos a la página 46, leemos lo siguiente. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Satanás cambió el hecho de violencia, violencia, violencia por introducirse en la iglesia y traer falsos cristianos. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatas fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Por supuesto, bajo una bandera falsa de lo que verdaderamente hasta entonces el montebrón se había reflejado. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones comparados con la alianza con los paganos. Algunos cristianos permanecieron firmes declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ellos podrían llevarlos a una conversión completa. Cuidado con esto. Eso fue lo que involucró la caída del pueblo en aquel entonces y la caída en apostasía e idolatría. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlo de la palabra de verdad. ¿Puede continuar leyendo todo este capítulo? Claramente ve cómo el martirio fue el que continuó después del primer monte de bronce y es por eso que el símbolo es perfecto. Los caballos que halan el primer carro son rojos por su martirio, por la sangre y no tienen ninguna dirección porque murieron, no avanzaron mucho, murieron, murieron. Esto se centró principalmente en el dominio que hasta entonces ejercía Roma sobre la misma tierra prometida. En aquel entonces recordemos que Israel estaba bajo el yugo romano y continuó así hasta el mismo 70 después de Cristo cuando Tito destruyó Jerusalén mismo y fueron los judíos vendidos por millones al mundo entero y la persecución sobre los cristianos se intensificó y sobre todo antes del asentamiento completo del papado entre los años 508 y 538 la gran matanza de cristianos para que el papado tuviera vía libre para poder comenzar a reinar en la silla no más sino de Satanás de esta manera vemos que el símbolo tiene mucha perfección y gran perfección en este caso siendo rojos caracteriza la iglesia en tiempos del martirio en tiempos de la persecución la persecución continúa a través de la edad media veremos a través del símbolo o el tiempo de la existencia de los caballos negros pero no en tan grado acérrimo como fue previo al reinado de la Roma eclesiástica para ello iremos al símbolo de los caballos negros el color negro de los caballos identifica que tiempo existieron un color negro es oscuridad tinieblas en este caso espirituales vemos que estos caballos negros fueron incluso a la tierra del norte o al país del norte identificaremos el símbolo bueno en primera instancia veamos el símbolo de negro o de oscuridad conflicto de los siglos la página 58 59 64 y 65 vamos a ir párrafos por ello no vamos a leer todo vamos a ir párrafos a destacar el tiempo de oscuridad que vivió la tierra la edad media o de dark ages edad oscura muy bien conocido por todos cierto vamos al conflicto de los siglos note que el conflicto de los siglos da la razón a la interpretación de este estudio dando el título al capítulo 2 la fe de los mártires y luego en el capítulo 3 la era de tinieblas espirituales el martirio la razón de por qué los caballos rojos son primero que los caballos negros primero vino el martirio a gran escala y la persecución a gran escala y luego cuando fueron muy pocos los fieles como para iluminar toda la tierra la oscuridad llenó la tierra en este caso página 58 del conflicto de los siglos en el siglo VI específicamente en el año 538 el papado concluyó por afirmarse el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial Roma cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia el paganismo había dejado en lugar al papado el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad Apocalipsis capítulo 13 verso 2 entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y de Apocalipsis de esta manera el paganismo que por tanto tiempo llevó llevó destrucción llevó martirio a los hijos de Dios cede el papel protagónico a la iglesia romana al papado guiados por Satanás voy a la página 59 el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la edad media a medida que crecía su poder las tinieblas oscuridad color negro se hacían más tensas la fe pasó de Cristo el verdadero fundamento al papa de Roma ellos cambiaron cambiaron los papeles de tener la fe en Cristo Jesús la fe se centró ahora en el líder o en el sumo pontífice de la iglesia católica en vez de confiar en el hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna el pueblo recorría al papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él investiera de autoridad se le enseñó que el papa o se les enseñó que el papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él y andando al tiempo se le enseñó también que para los fieles el papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente llegó la gran apostasía en pocas palabras la gran apostasía vino y el papado ocupó el puesto que hasta entonces el paganismo mediante la violencia había usurpado al pueblo de Dios y había introducido tradiciones y costumbres dentro del pueblo de Dios ahora el poder romano habiendo sido debilitado en su estado civil pagano ha sido la mano del poder eclesiástico para someter bajo la falsa religión a toda Europa a todo el mundo de aquel entonces Satanás cambió la estrategia dejó de lado la violencia dejó de lado el martirio hasta cierto grado porque continúa a través de la edad media no estamos diciendo que no continúa si te continúa leyendo este capítulo el martirio continúa pero previamente al acento del papado el martirio era impresionante casi se acabaron los fieles casi se acabaron los cristianos pero luego estos se expandieron se expandieron fuera y el remedio de ellos fue expandirse fuera de los términos donde las águilas o ejércitos romanos los podían alcanzar y entonces tuvo que Satanás cambiar la estrategia para que Roma pudiera expanderse ya que Roma estaba perdiendo su poder o su autoridad como ejército como imperio porque estaban surgiendo los otomanos en ese entonces esto es parte de la historia somos bendecidos con ello como pueblo adventista podemos considerar ese tema más a profundidad en otra ocasión por lo tanto ahora Satanás inventó una falsa religión y terminó de asentarse el papado en el año 538 dice que este reinó por 1260 años 42 meses vamos a ir poco a poco a ese punto damos vuelta a la página vemos ahora en la página 64 de este mismo libro 64 y 65 de este mismo libro dice el apogeo del papado fue la media noche del mundo que cosa la media noche del mundo las sagradas escrituras eran casi desconocidas no solo de las gentes sino de los mismos sacerdotes a semejanza de los antiguos fariseos los caudillos papales aborrecían la luz que habría revelado sus pecados rechazada la ley de Dios modernada rechazada la ley de Dios modelo de justicia ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios llegó la media noche llegó la oscuridad la palabra de Dios que es la luz o es la lumbrera para iluminarnos el sendero fue prácticamente casi apagada pero Dios mantuvo mediante unos pocos fieles o portes de estandartes la palabra que hasta hoy ha venido para nosotros hacer una bendición y a amanecer totalmente el día ¿qué sucede en este caso? el papado se esforzó tanto se esforzó tanto se esforzó tanto que casi apaga la lumbrera casi apaga la luz por un tiempo por un tiempo ¿qué tiempo de reinado por la oscuridad? vamos al libro de el mismo conflicto de los siglos ahora la página 492 el conflicto de los siglos la página 492 el periodo de oscuridad el periodo de tinieblas densas sobre la tierra la medianoche y aún la madrugada de noche más oscura sobre la tierra misma el tiempo que dominó la iglesia católica en el imperio romano en el imperio impulsados por satanás 492 conflicto de los siglos dice le fue la autoridad para hacer sus obras 42 meses y dice el profeta vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte la bestia del capítulo 13 los versículos 1 al 10 del libro de apocalipsis representando la misma bestia del libro de daniel con el cuerno pequeño en este caso el cuerno pequeño que en pocas palabras era una cabeza representa la cabeza herida de la profecía de apocalipsis capítulo 13 ve una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte y además si alguno llevaba en cautiverio al cautiverio irá si alguno mata con espada es preciso que él sea muerto a espada los 42 meses son lo mismo que un tiempo año dos tiempos dos años y la mitad de un tiempo medio año tres años y medio dice acá o 1260 días de daniel 7 el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de dios este periodo como fue indicado en capítulos anteriores empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de cristo jesús y terminó en el año de 1798 después de cristo entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés o por el ejército francés el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción si alguno lleva en cautiverio en cautiverio irá cuánto tiempo duró la edad media cuánto tiempo duró las tinieblas sobre la tierra cuánto tiempo fue la medianoche sobre la tierra 1260 años el reinado del poder de la iglesia eclesiástica romana en este caso de la iglesia católica 1260 años desde el año 538 a 1798 que mejor símbolo a destacar que la iglesia en ese periodo está simbolizada por los caballos de color negro un tiempo de oscuridad pero dice que estos caballos negros iban hacia la tierra del norte que simboliza la tierra del norte o país del norte vamos al libro de Ezequiel el libro de Ezequiel el capítulo 26 el versículo 7 Ezequiel capítulo 26 versículo 7 Ezequiel 26 7 dice porque así dice el señor del norte de donde del norte traigo contra contra ti a Nabucodonosor rey de Babilonia rey de reyes con caballos carros caballeros compañías y muchos pueblos del norte traigo contra ti a Nabucodonosor rey de Babilonia para poder comprender en sí el estudio de Zacarías capítulo 6 hay que incluso someternos o entrarnos en el personaje donde fue predicha esta profecía y esto fue en el Medio Oriente geográficamente hablando el país poderoso o el imperio que quedaba al norte de Jerusalén al norte de la tierra prometida sí era Babilonia dice que los caballos negros van al país del norte a Babilonia que deriva de la palabra Babel o confusión pero si esta profecía del capítulo 6 de Zacarías es para el tiempo de la era cristiana de Cristo de la primera venida de Cristo al fin Babilonia no existía más Babilonia no existía más como imperio los persos las persas lo acabaron los griegos terminaron de sumirla en la destrucción aún los mismos romanos vinieron y conquistaron lo que de ellos quedaba la Babilonia que había sido gloriosa como en la cabeza de oro en la imagen del capítulo 2 del libro de Daniel no existía más y esta profecía hemos visto se aplica para el tiempo cristiano por lo tanto acá el símbolo de Babilonia o país del norte debe representar algo más ¿a quién se le aplica el término de Babilonia? vamos a el libro de el conflicto de los siglos páginas 431 y 432 conflicto de los siglos 431 y 432 en el capítulo 14 dice acá de Apocalipsis el primer ángel es seguido de otro que dice caída caída es la gran Babilonia note la gran Babilonia y hay hijas de Babilonia y hay una que se le asigna el título de la gran Babilonia caída caída es la gran Babilonia la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación la palabra Babilonia derivada de Babel significa confusión se emplea en la santa escritura para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas en el capítulo 17 de Apocalipsis Babilonia está simbolizada por una mujer símbolo de iglesia figura que se emplea en la biblia para representar una iglesia siendo una mujer virtuosa pura símbolo de una iglesia pura y una mujer bin o sea como Babilonia de una iglesia apostata pocas palabras la gran Babilonia de el periodo del cristianismo es una religión falsa es una religión apostata donde estos caballos negros fueron a la tierra del norte es que fueron a Babilonia fueron a la sede fueron a la tierra de esa nación o de esa iglesia perdón apostata vil aquí me asigna ese término el mismo conflicto de los siglos la misma biblia vamos a la 432 demos vuelta a la página mismo conflicto de los siglos dice el profeta dice vi aquellas mujeres embriagadas de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús se declara además que Babilonia la grande es aquella gran ciudad la cual tiene el imperio sobre los reyes de la tierra la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es que cosa Roma la púrpura y la escarlata el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala de la arrogante sede romana y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo el símbolo es perfecto el símbolo es claro la gran ramera la gran Babilonia símbolo de la iglesia católica así de fácil los caballos de color negro guiaron la iglesia a la tierra del norte a la gran Babilonia a la iglesia católica misma pero ahí en esos caballos símbolos de los niños mismos no solamente de pastores o de sacerdotes en este caso como fueron los falsos maestros de la misma iglesia católica hubieron verdaderos hombres de valor portaestandartes que mantuvieron viva la religión hasta el final y nosotros somos herencia de ella como pueblo vamos a los portaestandartes en tiempo de la oscuridad el mismo libro el conflicto de los siglos la página 66 y la página 85 conflicto de los siglos página 66 y luego leemos la página 85 aunque asumida la tierra en tiniebla durante el largo periodo de la supremacía papal la luz de la verdad no pudo apagarse por completo en todas las edades hubo testigos de dios hombres que conservaron su fe en cristo como único mediador entre dios y los hombres que reconocían la biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo aún el sábado se mantuvo vivo ahí nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres agradecidos deberíamos de estar se les marcaba como herejes los móviles que los inspiraban eran impugnados su carácter difamado y sus escritos prohibidos adulterados o mutinados sin embargo permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras hubieron fieles portaestandartes aunque la oscuridad era tan densa siempre hubo fieles llámense valdenses llámense John Wycliffe llámese Juan Haas llámese Lutero llámese Knox llámese Wesley llámese Campbell tiempos de la reforma siempre hubo el señor o el señor tuvo portaestandartes acusados de herejía hombres que eran incluso llevados hasta la misma muerte o acusados de rebelión en contra de la santa sede supuestamente que Dios había heredado a esta tierra en la página 85 en el mismo conflicto de los siglos leemos salvo entre los valdenses la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por gente instruida pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gente de diversas tierras en su propio idioma había ya pasado la oscuridad de la medianoche para el mundo fenecían las horas de tinieblas estaba por venir el amanecer y en muchas partes aunque no en todas pero en muchas partes aparecían señales del alba que estaba para rayar no venía todavía el tiempo de la reforma con Martín Lutero el gran golpe que recibió la cabeza de la bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis en el siglo 14 en el siglo 14 alrededor de 150 o 200 años antes de Lutero en el siglo 14 salió en Inglaterra el lucero de la reforma no el padre de la reforma sino el lucero de la reforma precedente a este o sea antes de Martín Lutero Juan Wycliffe que fue el heraldo de la reforma no solo para Inglaterra sino para toda la cristiandad la gran la gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca a Cañada porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos las iglesias y las naciones se miraba un despertar se miraba rayar el alba que vino hasta con Martín Lutero y el gran golpe dado a la iglesia católica y que culminó cuando el general Vertier llevó cautivo al Papa Pío V en 1798 el periodo de la Edad Oscura acabó en 1798 de esta manera queridos hermanos encontramos que el símbolo es perfecto bajo la representación de los caballos negros alando a la iglesia el tiempo de la Edad Media el tiempo del dominio de la Gran Ramera Babilonia hacia donde estos caballos tiraron hacia donde estos caballos fueron hacia donde estos caballos llegaron tenemos el mismo ejemplo de Martín Lutero que fue el que dio un acérrimo golpe a la misma iglesia católica ustedes conocen la historia de él hasta este momento hemos visto el símbolo de los caballos rojos la iglesia en tiempo del martirio en tiempos de persecución acérrima antes de que llegara la Edad Media luego especialmente cuando hubo una gran muerte una gran cantidad de muertos en el año 508 al año 538 luego cuando el papado termina de asentarse el periodo de la iglesia representado por los caballos negros el tiempo de oscuridad de falta de luz del año 538 al año de 1798 el gobierno del papado el gobierno de la iglesia romana la gran ramera la gran babilonia si el periodo de los caballos negros alcanza hasta 1798 el grupo subsecuente el de los caballos blancos que le siguen a ellos hay que buscarlos más acá en la historia de 1798 hacia acá hacia el fin hay que buscar la permanencia de los caballos blancos a contrariedad del color negro que significa oscuridad moral falta de luz espiritual el blanco es lo contrario totalmente pureza libertad vemos que movimiento es destacado como tal después de 1798 para ello vamos al libro de apocalipsis a el capítulo 3 apocalipsis el capítulo 3 capítulo 3 los versículos 7 al 13 no los leo todos leo el verso 8 y 10 que dice conozco tus obras hablando a la iglesia de filadelfia que significa amor fraternal conozco tus obras y aquí ha abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre verso 10 por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra si es la iglesia de filadelfia conocida por la iglesia milerista o la iglesia adventista del primer día no los adventistas del séptimo día sino la iglesia adventista del primer día noten ustedes que entre las siete iglesias ya sea ya sea Éfeso Esmirla Pérgamo Teatira Sardes en la odisea contra todas estas seis el señor dice y tengo contra ti que has dejado tu primer amor y tengo contra ti que no has guardado mi palabra y contra la iglesia en la odisea y tengo contra ti aquí que no eres ni frío ni caliente sino tibio y por eso te vomitaré de mi boca pero contra la única iglesia que el señor no tiene nada contra ella es la sexta iglesia la iglesia de filadelfia la iglesia del amor fraternal ¿por qué? porque es una iglesia puro un movimiento puro un movimiento limpio veamos desde el primer monte de bronce hasta el segundo monte de bronce el único pueblo que estuvo libre de culpa libre de pecado vamos a el libro de conflicto de los siglos la página 453 453 del conflicto de los siglos entre todos los grandes movimientos religiosos llámense caballos rojos llámense caballos negros entre todos los grandes movimientos religiosos ha habido desde los días de los apóstoles desde el tiempo del monte de bronce ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de satanás que el del otoño de 1844 ahora mismo después del transcurso de muchos años todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de dios maravilloso la iglesia de filadelfia la iglesia milenista la iglesia adventista del primer día miren ustedes pero milen se equivocó en el asunto del chasco la profesión es perfecta si se equivocó en el asunto no comprendió totalmente el hecho de que el señor viniera súbitamente a su templo se refería al tema de los 2300 tardes y mañana sobre el inicio del juicio de los muertos serie que ya tuvimos en este submedio radiofónico en que usted puede encontrar una explicación detallada al respecto si nos acompaña en nuestra página web en internet laverdadprofetica.com o nos llama al teléfono 214 código de área 205-5904 para hacerle el material respectivo a respecto vagar redundancia de este asunto pertinente en este caso en el libro mismo del conflicto de los siglos del cual hemos hecho nuestra herramienta auxiliar para entender la profecía del capítulo 6 del libro de Zacanías en esta tarde en la 417 dice lo siguiente a Guillermo Miller y a sus colaboradores le fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo los escritos de Miller y de los compañeros y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos a dondequiera que hubiesen penetrado misioneros allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo por todas partes fue predicho el mensaje del evangelio eterno teme a Dios y da la gloria porque la hora de su juicio ha llegado la hora de su juicio ha llegado vemos también que los caballos blancos van tras los caballos negros a la tierra del norte a Babilonia pero si la iglesia romana ya no estaba en su apogeo en ese entonces a quien representa Babilonia veamos lo que dice la descripción del conflicto de los siglos 433 y 434 se dice que Babilonia es madre de las rameras o sea la iglesia católica sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza inícita con el mundo el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio debe ser proclamado en los últimos días a quienes representan las hijas de la ramera o sea quienes componen también Babilonia las denominaciones que siguen las tradiciones de la iglesia católica dentro de ellos la observancia del día domingo muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma estoy en la 434 conflicto de los siglos están siguiendo que cosa el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra así obra así obran las iglesias del estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo y la expresión Babilonia confusión puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la biblia están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestas wow wow Babilonia viene a componerlo en tiempos de los caballos blancos el movimiento milenista todas aquellas iglesias que rechazaron el mensaje del primero y del segundo ángel todas las denominaciones protestantes que se alían con la iglesia católica y especialmente siguen sus dogmas siguen sus tradiciones y dentro de ellas la más importante la observancia del domingo vamos a vamos a primeros escritos página 237 el tiempo transcurrido estamos a punto de finalizar dice 237 del libro primeros escritos al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de dios confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel pero los amados del señor que estaban oprimidos aceptaron el mensaje ha caído ha caído Babilonia y salieron de las iglesias notemos que de esa manera vino a fundarse el movimiento de 1844 con el ministerio de Guillermo Miller abandonando estos las iglesias caídas y que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel ni mucho menos el mensaje del segundo ángel pero nunca fue el propósito de Miller fundar una denominación en sí note lo que dice el libro de conflicto de los siglos 425 Miller aseveró en todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de fomentar intereses distintos desde las denominaciones existentes ni de favorecer a una en expensas de otra pensé en ser útil a todas y de esa manera sucedió el amor fraternal de la iglesia Filadelfia se compuso en el hecho que nunca se les prohibió unirse a este movimiento hasta el grado tenemos que la misma hermana White que luego viene a ser la fundadora de la iglesia adventista del séptimo día que acompañó a Miller y fue colaborador con él en la proclamación del mensaje tal como Feynard Edson también el mismo James White y otros pioneros de la iglesia adventista del séptimo día acompañaron el movimiento del otoño de 1844 predicando el mensaje del primer ángel y del segundo ángel de tal forma que Miller era de origen metodista de esta manera encontramos que el símbolo encuentra perfección de los caballos blancos aplicando el movimiento milenista desde el año de 1831 hasta el año de 1844 especialmente Guillermo Miller cuando recibe permiso o licencia de parte de la iglesia bautista para predicar fue del año de 1833 hasta 1844 en el verso 8 de Zacarías 6 dice que estos hicieron reposar mi espíritu en tierra del norte si leen el libro de primeros escritos página 257 este símbolo podemos aplicárselo por cuestión del tiempo no iremos ahí el rechazo del mensaje de todas las iglesias el rechazo del mensaje del primero y segundo ángel y este espíritu de Dios quedó nada más colocado en aquellos poco fieles que abandonaron las iglesias que constituyeron Babilonia tanto de manos de la iglesia católica que imperaba en Europa y de las iglesias protestantes que ahora venían a ser hijas de la ramera en Estados Unidos de Norteamérica encontramos entonces que los caballos rojos son símbolos de la iglesia o los caballos ganando el carro caballos rojos símbolos de la iglesia en tiempos del martirio en el año 508 al 538 los caballos rojos ganando el carro son símbolos de la iglesia siempre en el valle en el tiempo de la apostasía entre medio de los dos montes símbolos de la iglesia en tiempos de la oscuridad del año 538 a 1798 y encontramos que la iglesia o el carro ganado por los caballos blancos es el movimiento milerista del año de 1831 al año de 1844 llegamos de esta manera al cuarto carro a los dos tiros de caballo ¿quiere saber usted dónde se encuentra el movimiento de los dentistas del séptimo día? sí es el siguiente carro y el más peculiar de todos ese estudio es titulado la gran paradoja de las edades será nuestra próxima ocasión gracias por haber estado en sintonía nos encontramos hasta la próxima gracias 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 gracias